Como una prueba de fuego califica a la directora Tapatía Kenia Márquez el hecho de que su primer largometraje titulado Fecha de Caducidad sea exhibido como parte de las galas a beneficio del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y es que la noche de este miércoles el filme será proyectado en el Teatro Diana y la venta de boletos dejará en evidencia el apoyo y aceptación de los tapatíos al trabajo de la cineasta. El estrenar la película en Guadalajara en esta función representa mucho para mí, es cerrar un ciclo completo. Esta película se gestó aquí, se filmó aquí, que se estrene aquí con ustedes, con mi familia, con los amigos, con el crew de toda esta película. Me tiene muy nerviosa, me tiene muy contenta. ¡Gracias!